Creo que no fue uno de nuestros mejores partidos, la verdad no jugamos bien, pero como lo repito tenemos que seguir entrenando para seguir corrigiendo cosas. ¿Estamos un poquito alejando más del campeonato? No, creo que seguimos a cuatro puntos del puntero y no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir preparándonos para poder volver a seguir sumando. ¿Con el Picasso final de repente ha cambiado la motivación, el objetivo universitario, sumar más puntos, pero ya como decía, no pelear? No, nosotros seguimos firmes, seguimos firmes en lo que queremos, queremos seguir peleando arriba y vamos a seguir preparándonos para eso. Gracias.